¿Qué es el Instituto Costarricense de Turismo? Como pasa con Guatemala también, pero el director de este instituto, el presidente del instituto, tiene rango de ministro a todos los efectos exteriores. Por lo tanto, señor ministro, bienvenido y bienvenido a Sede de Escucha. José Carlos, muchísimas gracias. Gracias por tenerme en Sede de Escucha este día. Encantado de conversar con usted y, por supuesto, con todas las personas que hacen el favor de escucharnos este día. Bien, vamos a comenzar por una pregunta. Usted se ha incorporado a ICRT hace tres meses, vamos, en este momento, ¿no? Tres meses, correcto. ¿Cómo llegó usted a ICRT? Bueno, José Carlos, yo tengo una carrera de 23 años en la industria turística costarricense, la mayoría de los cuales he fungido como ejecutivo hotelero. Por cierto, en muchos distintos nichos de la turería costarricense. He tenido el privilegio y de verdad el honor de ser gerente de hotelitos muy chiquitos, de 14 habitaciones, en localidades muy remotas. Y también he dirigido hoteles urbanos de más de 300 habitaciones con su centro de convenciones. Entonces, conozco toda la gama de la hospitalidad en Costa Rica. Además, fui vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteleros. Y desde el 2010 al 2016, también tuve el honor de ser convocado a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, que tiene una junta directiva de miembros del sector privado. En esos seis años, además, cinco de esos seis años, me nombraron vicepresidente de esa junta directiva. Por lo cual, el funcionamiento de la dinámica turística en el sector público no me es extraña para nada. Y eso, José Carlos, ha sido una de las fortalezas de la industria turística costarricense. Hay una simbiosis, hay una armonía entre la visión del sector público y el sector privado. Y creo que eso es lo que nos ha permitido llevar una línea de desarrollo sostenible de nuestra industria que trasciende los gobiernos. Aquí, cuando hay un cambio de gobierno, no hay un golpe de timón en cuanto a la filosofía del modelo de desarrollo turístico que queremos en el país. Así es como, del 2016 a ahora, pues, había regresado, sin duda, todas mis funciones del sector privado. Y, en vista de una situación de salud lamentable que nuestra querida exministra María María Revelo enfrentó, fui convocado a asumir la presidencia del ICT, que, como usted bien dice, tiene rango de ministro. Y, pues, sin duda, un momento muy complejo. No me puedo imaginar un momento más complejo para asumir esta posición. Pero, por otro lado, si, como le explico, he tenido una carrera tan estimulante de 23 años, para mí es un honor estar sirviéndole al país desde esta posición ahorita. Porque también es una forma para mí de agradecer a la vida, a Dios y al sector turismo todo lo que me ha dado y entregar ahorita todo mi esfuerzo para sacar una industria adelante que, José Carlos, para Costa Rica ha sido herramienta de progreso social. Más allá de que un sector en concreto productivo, esta ha sido una herramienta de progreso social porque en Costa Rica el turismo se distribuye por todo el país. No estamos concentrados en tres o cuatro lugares. Imagínense que un país tan chiquito, de 51 mil kilómetros cuadrados, tiene 32 distintos centros de visitación turística. Y, entonces, eso ha sido logrado a través de una visión de desarrollo y progreso social vía turismo. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos, pues, dándolo todo por sacar adelante esta industria porque reactivar turismo es reactivar a Costa Rica. Nosotros tenemos claro y siempre publicamos como tal, tanto en la revista Excelencias como en CND, el valor de Costa Rica porque dos países se caracterizaron en Iberoamérica por definir su posicionamiento turístico y parte de su progreso económico. Uno fue Perú. Evidentemente, Perú lo fue directamente a través de la gastronomía y Costa Rica lo fue a través de la ecología, el medio ambiente y el respeto natural. Los dos fueron dos locomotoras. Un país grande, un país chico. La locomotor del sector turístico, evidentemente, a través de la ecología y el medio ambiente. Ejemplo mundial. Y, por supuesto, también tenemos que tener en cuenta que, aparte de ser ejemplo mundial, ha tenido otra característica fundamental, que podríamos decir que ha sido la locomotora del turismo en toda Iberoamérica y del turismo ecológico, nos da un posicionamiento, el que usted nos comentaba. Uno, los ministros de turismo de Costa Rica han sido expertos, evidentemente, en todo lo que tiene que ver con el sector privado, con la industria privada. Es así, ¿verdad? Como usted me comentaba. La segunda, es que no ha habido cambios bruscos de dirección en los cambios políticos, que usted nos comentaba exactamente igual y es evidente. Y ahora viene la pregunta. María Amalia, con la que usted coincidió en anteriores funciones, una persona con una visión muy importante y un concepto aéreo y marquetiniano muy interesante, comenzó una función que no llegó al año y medio de mandato, ¿no? Realmente. Comenzó una función en la que no pudo desarrollar todos los procesos que se habían planteado por el ICRP para la evolución de Costa Rica y acoplarse a la nueva competencia que estaba surgiendo por países cercanos como Panamá, que estaba luchando y que, evidentemente, tenían una visualización. ¿Cómo van a seguir ustedes las campañas de promoción internacional que se habían planteado anteriormente? ¿Van a seguir por el mismo camino o el tema de la pandemia y el caso de pandemia va a cambiar radicalmente esta presentación? Bueno, es una excelente pregunta. El modelo de desarrollo que Costa Rica escogió, sin duda, está fundamentado en la protección de la biodiversidad. En nuestro país hemos escogido una ruta bien interesante. El 26% del territorio nacional, que es apenas de 51.000 kilómetros cuadrados, el 26% está bajo alguna forma de protección, ya sea parques nacionales o reservas privadas en conservación. Lo interesante es que todas, todas esas reservas, sean públicas o privadas, tienen infraestructura para el disfrute turístico. Es decir, es un modelo de conservación, pero que está concentrado en llevarle bienestar a las personas. En estos tiempos de pandemia, José Carlos, aunque nosotros no pensábamos en hacer un modelo de desarrollo turístico no masivo y con crecimiento gradual, pensando en una pandemia, por supuesto, nadie hubiera pensado en esto, pues el tiempo de pandemia resulta ser que lo que el mundo está valorando bastante más en estos momentos es el tipo de destino que Costa Rica ha construido. El mundo ahora va a virar su mirada a un lugar donde pueda ir y no estar en grandes aglomeraciones, donde pueda estar en una experiencia al aire libre, pero que además le sea muy significativa a José Carlos. Y aquí es donde voy a empezar a contestar su pregunta de una manera más directa. De aquí en adelante nosotros vamos a seguir promocionando Costa Rica como un destino de turismo sostenible, pero al concepto de sostenibilidad le vamos a agregar nuevas dimensiones que, aunque sí las tenemos, antes no las comunicábamos con fuerza y tiene que ver con el bienestar de las personas. Bienestar, por supuesto, se fundamenta en un disfrute de la naturaleza, pero hay otras características que tiene Costa Rica que también le agregan fortaleza al modelo de crecimiento y sostenibilidad. Primero, dado que nosotros desde 1948 abolimos el ejército, todos esos recursos que de otra forma se hubieran dedicado a Fuerzas Armadas se han invertido por 80 años en el sistema universal de salud y en el sistema universal de educación del país. Entonces, resulta ser que en Costa Rica, hasta en la comunidad más rural y más recóndita y más alejada de los centros urbanos, hay facilidades públicas de atención médica primaria. Eso nos ha permitido ahora en tiempos de pandemia que tengamos tan solo un 1% de letalidad de las personas que se han contagiado con el virus del COVID. Bueno, bueno, es hora de decirle al mundo también que además de biodiversidad, Costa Rica es un país con un sólido sistema de salud. En la parte de educación, tenemos un 97% de nuestra población con nivel de alfabetismo. Entonces, repito que dado que nuestra industria turística está distribuida por todo el país, como nuestro sistema de educación llega a todo el país, es posible afirmar que hasta en las empresas turísticas más alejadas de los centros urbanos hay colaboradores turísticos con toda la capacidad de implementar protocolos operativos complejos, sean estos de gastronomía, sean estos de operación de aventura y ahora, muy importantes, protocolos sanitarios de prevención del contagio. El mundo, aunque se acabe la pandemia y todos esperamos, Dios primero así sea, que se acabe la pandemia muy pronto, pues el tema de los protocolos de sanitización van a seguir siendo muy importantes y Costa Rica debe decirle al mundo, aquí hay un país con personas que tienen toda esa capacidad de implementación. Entonces, todo esto lo vamos a acuñar en algo que se llama bienestar. Sostenibilidad era un término que aplicaba a cualquier nicho. Bienestar también, José Carlos. Y aquí hay temas que yo sé que son también de su área profesional y de su área de experticia, como la gastronomía auténtica de cada país. Bueno, eso también es bienestar. Cuando nosotros decimos que gastronomía auténtica tiene que ver con ingredientes cercanos al lugar donde te encuentres. Si estás en una zona costera, por supuesto uno quiere probar frutos del mar, pero si estás en una zona montañosa, uno quiere probar los frutos de la tierra que están cultivados ahí cerca, transformados en platillos auténticos con excelentes estándares de calidad y excelentes estándares de presentación. Eso también es producto turístico auténtico. Eso también es turismo sostenible. Y Costa Rica ha venido en esa ruta de reforzar su propuesta gastronómica auténtica y sostenible mediante un plan de desarrollo de gastronomía sostenible que ya tiene 10 años de existir y que ha mejorado muchísimo el perfil de gastronomía de las empresas turísticas. Además, yo me atrevería a decir que pasamos de que gastronomía fuese una debilidad hace 15 años a hoy día ser una de nuestras fortalezas. Y lo mismo puedo decir del producto cultural. Costa Rica no es un país con una abrumadora presencia de culturas indígenas ancestrales, como si lo es Perú o México, pero sí tenemos elementos culturales ancestrales que están siendo puestos en valor en estos momentos y que vienen a reforzar el producto turístico. Y no solo tiene que ver con indigenismo, tiene que ver con expresiones musicales del Caribe, que son diferentes a las expresiones musicales del Pacífico. Si bien en Costa Rica, del Caribe y del Pacífico, hay solo tres horas de diferencia en vehículo o una hora en un avión, pues aún así hay grandes diferencias culturales y eso lo apreciamos porque eso fortalece el producto turístico. Y esto es lo que hace José Carlos, que en promedio las personas vengan a este país por 12 noches y visiten cuatro o cinco diferentes lugares y muy diferentes entre sí. Bueno, es muy importante lo que usted nos acaba de comentar y creo que es fundamental el que recabemos algunos datos que para nuestros televidentes puedan ser suficientemente clarificados. Uno es que Costa Rica está dentro de los 20 países que tienen COVID o que tienen fortaleza en el COVID ocupa el puesto 13, por lo tanto está en la parte trasera de esos países con seguridad. El segundo es que la diversidad en kilómetros cuadrados, pero sobre todo en densidad de población, ustedes tienen una densidad de población muy baja. Eso también facilita que la transmisión sea mucho menor. Sin embargo, hay un tema que después le hablaremos de los dos temas, sobre todo del bienestar, pero el tema de la seguridad para el turista. Hay dos puntos que son delicados. Uno es la cantidad de contagios que hay en la ciudad de San José. San José, como gran capital, como la ciudad más grande y la ciudad por la que se llega al país fundamentalmente, más del 90% de los accesos que hay al país son vía aérea y son vía San José, es uno de los lugares de riesgo y que ustedes tienen muy bien, creo que señalizados, sanitizados, como usted bien decía, y protegidos para que el turista no se pueda contagiar. O no contagia, cualquiera de las otras cosas. Para ello, ustedes implementaron un seguro también, que no es para no contagiarse, sino para protegerse del contagio. Un seguro con unas características. Hablando del plan de protección sanitaria y de la capacidad sanitaria que tiene el país, limitaron por precio y por condiciones a los turistas que podían llegar. Ustedes abrieron el mercado europeo en el mes de agosto. Tuvieron que cerrarlo posteriormente por la situación grave que había en Europa. Pero implementaron un seguro que va desde 300 dólares hasta casi 1.000 dólares, 900 y muchos dólares para cada turista que quiera acceder a la República Dominicana y con una característica, no vale un seguro internacional. Tiene que ser el seguro comprado específicamente en Costa Rica. ¿Eso no les perjudica a ustedes? José Carlos, creo que no es correcta. No, no es correcta. Y más bien, qué suerte que me están preguntando todas estas cosas para aclararlas de inmediato, porque no es así lo que está sucediendo. Me voy a explicar lo más breve que pueda. Costa Rica, desde que cerró sus fronteras el 18 de marzo, empezó un proceso de elaboración de protocolos de prevención en conjunto con el sector privado y 16 protocolos fueron desarrollados y aprobados por las autoridades de salud para cada subsector, para restaurantes, hoteles, centros de aventura, casinos, actividades costeras, reuniones y convenciones. Para todos los nichos se hicieron protocolos y se aprobaron. Los meses de mayo y junio fueron meses para implementar protocolos. Se implementaron durante dos meses. Y en julio se hizo la reapertura de las actividades económicas para el turista nacional. Ok. A partir de ahí, como bien usted describe, el primero de agosto iniciamos un proceso gradual de reapertura de fronteras internacionales. Pero escuché dos cosas que no están correctas en tu información. La primera es, no hemos tenido que cerrar nada. Desde el primero de agosto se abrió para el mercado de Europa, Canadá, Reino Unido y más bien en septiembre empezamos el proceso de incluir nuevos orígenes con 21 estados de los Estados Unidos, que por cierto, para el primero de noviembre ya vamos a tener el 100% de las fronteras internacionales abiertas desde los Estados Unidos. Yo diría desde la gran mayoría de los países de origen para Costa Rica. Lo que sí sucedió es que durante el periodo en que estábamos abiertos para Europa se da el aumento de tasas de contagio como la segunda ola en Europa y eso lo que ha significado es que el tráfico no ha sido grande, pero en ningún momento hemos estado cerrados después del primero de agosto. Dicho lo anterior, lo que sí debe decir, José Carlos, es que los 5.500 turistas que ingresaron entre agosto y septiembre, que son muy pocos, nos permitieron hacer una especie de plan piloto, una especie de laboratorio para determinar si los requisitos que habíamos determinado estaban funcionando o no. Y he de decir, José Carlos, que de esos 5.500 turistas, adivíneme cuántos fueron reportados como que ingresaron al país con el contagio del COVID. Fueron cero. Ninguno de ellos fue reportado como haber entrado al país con el contagio y no tenemos ni un solo reporte de alguno de ellos habiendo adquirido el contagio estando en Costa Rica. Entonces, eso es lo que nos demuestra a nosotros, es que los protocolos están funcionando tanto en aeropuertos como en las empresas turísticas. Ahora voy a aclarar lo de los seguros. El tema de los seguros, incluyendo cobertura pandémica, ha cambiado muy rápido en el mundo. Cuando empezamos a discutir estas cosas en el mes de mayo, la gran mayoría de seguros internacionales aún no incluían cobertura pandémica. Entonces, hubo una empresa local que diseñó un seguro para turistas y que evidentemente, al haber sido primero solo una empresa local y segundo, con los números reducidos de consumidores que hay en el país, pues ese producto de seguros en efecto salió muy caro en las primeras semanas. Pero resultó ser que durante el mes de junio y julio, muy rápido las empresas aseguradoras internacionales empezaron a emitir seguros mucho más competitivos en precio que cubría la enfermedad pandémica. Así es que nosotros, muy rápido adoptamos la posibilidad de que las personas puedan presentar de manera digital, antes de su llegada a Costa Rica, un seguro internacional y lo que necesitamos es que conste que tenga cobertura hospitalaria en caso de ser necesaria una hospitalización por COVID y estadía extendida en caso de necesitar quedarse en Costa Rica por más tiempo en vista de una cuarentena. Y con eso, yo diría que más de la mitad de los turistas que han ingresado lo han hecho con ese seguro internacional. Adicionalmente, ya hay más oferta local de ese seguro y los precios se han reducido en promedio en estos momentos a 9 dólares por día. Es decir, si venís 10 días, te cuesta 90 dólares. Si venís 20 días, que ya son estadías bastante extendidas, te cuesta unos 180 dólares. Eso es producto de la competencia, ¿verdad? Entonces, es importante haber aclarado eso. Pero yo creo que, ahora sí, mirando hacia el futuro, José Carlos, ese escenario piloto donde vemos que el turismo internacional no es vector de contagio es el que nos permite ir ahora con un dinamismo mucho mayor hacia la apertura de fronteras internacionales porque, además, el sector privado está demostrándose muy pulcro en la implementación exhaustiva de los protocolos de prevención. Y también lo que mencionabas es cierto. Los focos de contagio están en los centros urbanos relativamente marginales de nuestro país. No es en las costas, no es en las regiones de baja densidad poblacional, que es justamente donde se encuentran los atractivos turísticos que se encuentran los principales focos de contagio en nuestro país. Entonces, evidentemente, la respuesta es correcta. No son esos precios que se manejaban en el sector de que eran muy caros los seguros y la obligatoriedad que de ser un seguro, evidentemente, tico, exclusivamente contratado ahí. Sino que cualquier persona con su seguro internacional puede viajar a Costa Rica siempre y cuando lo pueda demostrar de forma digital antes de su llegada al país. Eso nos alegra mucho que haya podido hacer esta aclaración porque así los rumores o las informaciones que quedan perdidas siempre queda ese recuerdo de lo que puede ser no útil. En segundo lugar, yo le haría una pregunta dedicada al bienestar. Hay una feria internacional que este año no se pudo hacer que se llama Termitalia, que es la feria más importante del mundo a la que ustedes han participado año tras año con sus aguas termales, iniciándose en ese sector del termalismo. ¿Ustedes creen que el sector del termalismo puede ser un sector motivacional al mismo tiempo que es un sector, por supuesto, de contacto con la naturaleza? ¿Para tener un argumento más para Costa Rica? Claro, claro que sí, José Carlos. Voy a contestar esa pregunta recordando qué pasó en los últimos 20 años. Costa Rica empezó a desarrollar una imagen muy fuerte con base en un nicho, que es ecoturismo. Ecoturismo. Ecoturismo es un nicho de mercado particular, pero con ciertas características que se le inyectaron al resto de los nichos de mercado del país y eso se acuñó como la palabra sostenibilidad, turismo sostenible. Y hoy día usted puede tener principios de turismo sostenible en hoteles de San José, en centros de convenciones, en empresas de aventura, prácticamente en cualquier sector usted tiene principios de sostenibilidad que tienen que ver con energías limpias, con uso de materiales reciclables o biodegradables de limpieza y una larga lista de cosas que hasta se llevaron a una certificación de turismo sostenible que tenemos en nuestro país. Ahora me muevo a lo que acabas de mencionar como el termalismo. Hay ciertos nichos de mercado que son muy específicos en wellness, en bienestar. Por ejemplo, el termalismo o el turismo de salud o un retiro de yoga de una semana. Ahí uno va realmente a reencontrarse con uno mismo y con lo que le es relevante. Pero también de esos nichos concretos se extraen principios que nosotros estamos convencidos que se pueden impregnar en todos los demás nichos del mercado turístico costalicense. Por eso es que estamos acuñando la palabra turismo de bienestar, santuario de bienestar para todo el país. Porque incluso si vienes por cuatro noches a un congreso, no sé, de veterinarios o de contadores públicos, también podrías tomar 10 o 20 minutos en la mañana, 10 o 20 minutos en la tarde para espacios de reflexión, para espacios de meditación. También la gastronomía que se disfruta en esos eventos puede ser llena de elementos ya sea vegetarianos o no, pero sí orgánicos, por ejemplo, lleno de elementos, de ingredientes que fueron producidos cerca de ese lugar y por lo tanto son frescos, son traídos de fincas manejadas con principios sostenibles, familiares, etc. Entonces, hacia eso vamos ahora. Creemos que el termalismo, el yoga, le han dado a Costa Rica conocimientos para ahora impregnar de elementos de bienestar a todo el resto del sector. Y ahora vamos a tener una industria turística más robusta, basada en biodiversidad, pero también basada en bienestar, haciendo una conjunción para darle un elemento diferenciador a nuestra industria para los próximos años. Bueno, nos quedan unos minutos de programa y yo creo que hay una pregunta obligada y aparte usted decía que dirigió hoteles con 300 habitaciones y salas de congresos. Costa Rica tiene un excelente palacio de congresos en el que se han celebrado últimamente los eventos más importantes del país. También el año pasado se celebró la Feria de Turismo de Costa Rica y este año no se ha celebrado. ¿Se celebrará la Feria de Turismo de Costa Rica de forma presencial? Primera pregunta. Muy buena pregunta porque estamos en un momento tan desafiante para todos y lo bueno es que el desafío ha sacado lo mejor de la creatividad de nuestros empresarios turísticos. Y fíjese, José Carlos, que se ha acuñado el término de eventos híbridos en Costa Rica. En este momento los eventos híbridos funcionan de la siguiente manera. Hay presencia física de un máximo de personas. En este momento son 75, pero muy pronto vamos a pasar a 300 personas de manera presencial, pero simultáneamente a través de la tecnología hay participación de personas que pueden ser contados por miles desde otros lugares. Y estos eventos híbridos están resultando ser puestos en práctica en estos meses con mucho éxito. Ya yo he participado de dos eventos híbridos de más de 600 personas. El Expo Tour, que es la feria turística a la que te refieres, se trasladó para el mes de noviembre. Va a ser fundamentalmente virtual. Yo no diría que llegue a ser un evento híbrido porque si no, no tiene la presencia física de más que unas 10 o 15 personas. Pero yo creo que la respuesta es si vamos a tener Expo Tour, va a ser virtual. Y Costa Rica está poniendo ya en práctica un modelo de evento híbrido presencial virtual que creo que hacia eso nos vamos a dirigir en los próximos años. Bueno, pues es una pregunta interesantísima. Yo le podría decir hoy que la gastronomía para nosotros, como le decíamos al principio, es muy importante. Desde el Grupo Excelencias, desde Caribbean News Digital, hemos apoyado, o desde nuestra revista Excelencias Gourmet, hemos apoyado siempre la gastronomía. El mismo año pasado, y aprovechando que María María hizo una convocatoria de prensa y un desayuno espectacular con comida de cada una de las regiones, desde la Garífona del Caribe, pasando a la más, digamos, a la más natural que se puede conseguir en la propia ciudad de San José, que ya es una comida natural, pero orgánica también, pero ya industrial y de ciudad. Pasamos por toda la gastronomía y fue realmente un espectáculo. Eso nos alegra mucho. Y le quiero invitar para que Costa Rica se pueda unir con su sector privado a la constitución de una academia de gastronomía propia del país, que junto con FUCOGA, la compañía, la fundación que tiene los estudios para el desarrollo también, pueda ser otro elemento revulsivo y que apoye a Advertis de una forma absolutamente ancestral, de una forma como ajiaco, porque ustedes son, a fin de cuentas, la unión de diferentes pueblos que también se han unido en el propio Costa Rica como tal. Un país pequeño, un país rico, un país culto, un país con gran sanidad, un país seguro y que a su vez tiene en los temas de COVID la libertad de haber sido uno de los primeros países de Iberoamérica que se abrió al turismo y que hoy está en la cola de los países infectados. Por lo tanto, diríamos, en la cabeza de los países no infectados. Y que eso les puede ayudar de una forma muy positiva. Les queremos desear que, en principio, las líneas aéreas, un trabajo que se había realizado fuertemente en todas las ferias que se han hecho internacionalmente durante el año pasado para conseguir nuevas compañías que abran sus caminos o sus vuelos a Costa Rica, se puedan realizar. También que ese turismo, en este caso termal, pueda tener la fortaleza y la revisión. Felicitarles en este resumen por esta nueva marca que van a implementar, ya no de biodiversidad, sino evidentemente, como usted viene diciendo, Costa Rica, país de bienestar. Que les felicitamos. Y en los eventos, en este Expo Tour, es hablarle en dos minutos que nos van a quedar de dos palabras, SICA y CATA. Evidentemente, son dos temas importantes, porque ustedes entran de lleno en ser el país locomotor de estas dos organizaciones. ¿Cómo se va a sentir bajo su mandato SICA y CATA? Claro, la región centroamericana es interesante como destino turístico para nuestros visitantes internacionales de más larga distancia. Y la estrategia siempre ha sido presentar un producto turístico regional, especialmente para el turista europeo y asiático. Nosotros seguimos participando activamente de SICA y CATA y en estos tiempos ha sido una herramienta también de transmisión de conocimiento. Costa Rica, sin duda, como usted dice, le ha tocado ser la locomotora de ese tren centroamericano. Y imagínese que yo, en tan solo tres meses de estar sentado en esta silla, he tenido más de cinco reuniones con mis colegas regionales, donde compartimos protocolos, donde compartimos los mecanismos de apertura de nuestras fronteras aéreas. Esa dinámica va a seguir adelante. Yo creo que, hacia el futuro, uno no debería ver un gran cambio, José Carlos. Costa Rica hace sus esfuerzos de promoción como destino turístico individuales y se une a los esfuerzos regionales de promoción para los mercados donde esto tenga sentido. Así es que vamos a seguir en esa misma línea. Bueno, pues yo quiero despedirme con una palabra muy tica, muy costarripece. Que es Costa Rica, pura vida. Y pura vida, señor ministro Gustavo, ha sido un auténtico placer conversar con usted. Espero que este sea el primer conversatorio de otros muchos que puedan venir. Espero que puedan estar ustedes en Fitur, que creo, si Dios quiere, y el Gobierno lo permite, será la primera feria física, semipresencial al menos, que se realice en el año 2021. Y una de las pocas que, evidentemente, como inicio del contacto entre turioperadores, países y hoteleros. Y, por lo tanto, que ahí sea un contacto, porque no creo que nos podamos ver antes de diciembre. Si no, sería un placer estar en su país, que así lo desearía. Pero si no, nos vemos en Fitur, señor ministro. Pura vida de nuevo. Pura vida, José Carlos. Ojalá sea así, José Carlos. Me encantaría verte. Y gracias por ese pura vida tan lindo que justo en estos tiempos es la antítesis de la pandemia. La pandemia es impureza y muerte. Nosotros somos pura vida. Pues pura vida. Y hablaremos, si usted tiene unos minutos, ya en otros momentos de la academia, para que usted pueda involucrarse también en ello. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y nos veremos próximamente. Un fuerte abrazo. Pura vida. Pura vida. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.